Estamos de nuevo en Comic Astur. En esta ocasión vamos a hablar de algo verde, viscoso, asqueroso, una patata flotante. ¿Qué cojones es esto? Dopp. ¿Le han robado la idea al monstruito del cazafantasmas? Pues Dopp. Aquí tenemos este recopilatorio de todos estos números que recogen todo este grupo de cómics basados en el mundo de Dopp, Doppilandia. ¿Quién es Dopp? Esta cosa verde, viscosa, que es el desahogo cómico de los X-Force. Y digamos que se dedica a, básicamente, era un experimento de la Guerra Fría de la Rusia, que pasó algo por ahí. Bueno, eso es uno de los orígenes, porque después ha cambiado los orígenes, según este cómic es un poco distinto. Dice que se lo inventó a Inverman, que se lo inventó un primodel, que se lo sé qué. El caso es que es un bicho curioso, particular, porque está por ahí, entre los márgenes del espacio-tiempo del mundo, y se dedica a pasear de un mundo a otro, y tiene una enorme afición por el cine. De hecho, de ahí viene lo de Ingrid Bergman, y que se dedicaba principalmente, originalmente, a grabar a sus compañeros, para después que ellos pudieran ver en qué fallaban en sus colaboraciones de equipo, en sus batallas, en sus guerras. Y a veces, pues en ocasiones, se hacía un poco el artista, y le recriminaban que no querían el artista, y se querían ver el vídeo correctamente. Todos hemos pecado de cine de autor alguna vez. Y es un bicho que tiene su propio idioma, que no es que sea alienígena, es que es una cosa ahí, una amalgama, y tiene su propio metamundo, que es ese mundo entre viñetas, entre mundos. Y aquí nos presenta, que recupera a este personaje, en el cual el pobre está como enamorado de Kitty, Kitty Price, y está en el instituto de Jean Grey, y bueno, pues está ahí como que quiere pedirle matrimonio a Kitty Price, después está como tiene un novio, quiere meterse para ahí en medio, tiene ahí un rollete, pero después él aparece también la madre, bueno, un follón, ¿qué ocurre? Este es un desahogo cómico, realmente esto, vemos aquí a Lobendo, que también anda por ahí, ven ahí en medio de los momentos, uno de los momentos cruciales, hay un amalgama, un lío de pasado, presente, futuro, de momentos históricos, que si él lo vendo está con el nieto, con el padre, la Kitty, se está con la Kitty Price del futuro, que es la vieja, no sé, bueno, un follón, y este se dedica a ir de un lado para otro, coge a un personaje, se lo lleva, al otro es para acá, para arriba, para abajo, no sé qué, y entonces pues se dedica a eso, básicamente a desordenar y ordenar los puntos del mundo, del espacio-tiempo. Y bueno, y aparte, pues es un cómic, es cachondo, gracioso, no se lo puede tomar en serio, ni siquiera a los propios personajes que pasan por ahí, a él mismo no se lo toman en serio. Tiene momentos cómicos, como cuando hace este tipo de cosillas, aquí le han rechazado el matrimonio, el pobre, y se vuelve un poco más jareta, tiene ese punto loco, ese punto caricaturesco, y bueno, tiene entre parte de su historia, tiene como cuando una vez, pues se fue al espejo, se iba a quitar un grano, y sin querer absorbió a todos los compañeros, los X-Force, y los absorbió en su mundo, pero después los tuvo que sacar, bueno, una... Está entre el dadaísmo, surrealismo, gilipollismo, juega en esa liga, es curioso porque dentro de los X-Men, que es un universo bastante, relativamente serio, que se lo puede tomar más o menos en serio, estos juegan otra liga, juegan en el absurdo, y este personaje pues es bastante cómico, pero después tiene su rollete, tiene su miga, ¿no? Cuando va a visitar a su madre, pues eso es que también tiene mal a follar a su madre, y una cosa que me gustó mucho, que juega con la sexualidad de Doc. No voy a decirlo nada, pero es gracioso, ¿no? Cómo se autodetermina, si se autodetermina de alguna manera, este fantasma, este moco, como dice Kitty, este moco que sabe a crema de cacahuete picante, qué raro que podría acostumbrarse, es muy gracioso. Y entonces es una pequeña locura dentro de este mundo, y es casi un desahogo cómico. La verdad es que la historia, aunque funciona individualmente como por sí solo, pues sí que podría rellenar un poco alrededor, si conoces, es lo que le pasa a todo lo que es el mundo Marvel, que si conoces un poquito lo que hay alrededor, te llena más el cómic. Pero aún así, pues bueno, eso es una rara avis, este foco, es una rara avis, prácticamente, de este universo. ¿Qué decir? Pues he de decir que tenemos a Mulligan, la fuente y al red, la fuente que es el asturiano, que es por lo que tenemos aquí, que es el que se dedica a hacer el dibujo. Y de David la Fuente, ¿qué más podemos decir de David la Fuente? Que no hemos dicho ya en vídeos anteriores de, por ejemplo, que había dibujado las aventuras de Archer y Armstrong, de la editorial Hydra, pero que después, posteriormente, dibujó Wonder Woman, La Patrulla X, Harley Quinn, Batman Eterno, el libro del Cementerio en la Roca Editorial, Última de Marvel, Los Vengadores, bueno, pues ha dibujado todo, prácticamente. Y aquí vuelve, con este doc tan especial, con este estilo tan particular de él, siempre digo tan particular, y es que todo me parece particular, pero bueno, sí que es de trazo grueso, y muy buen trabajo, un currante en esto de los cómics. El guión de Mujigan, y bueno, dentro de... del Espacio 2, Marginalia, los márgenes, el limbo, el mojoverso, todo eso, que ya se había tratado más a menudo, pero aquí lo vuelven a recuperar un poquito, tiene unos diseños bastante curiosos. El dibujo de David está bastante bien, aunque es de trazo grueso, pero bueno, tiene una estética bastante curiosa, una estética bastante cercana al cartoon, sin llegar a ella, pero que te favorece, y que no te lo tomes de todo en serio. Tampoco los fondos es que le importen en exceso, sobre todo cuando está representando un universo que es tan peculiar, tan marginal, o tan en los márgenes, pero sí que tiene algunas formas, algunos de los dibujos sí que me parece que están mejor realizados que otros. De verdad es que el personaje es bastante sencillito, son cuatro líneas, unos ojos gigantes, y que juega eso, en la caricatura. Después tienes a la Kitty Pryce, que está súper bien trabajada, súper bien... Sabes en todo momento lo que piensan los personajes, y que tiene un trabajo. Y sin embargo, como vemos, los fondos prácticamente no tiene, en muchas ocasiones. No es que desmerezca, no lo ves, prácticamente no tiene fondos. No es que desmerezca, pero sí que prefiere ir más al ritmo, prefiere ir más a... Que no te lo cree contextualizar tanto lo que hay alrededor, sino que quiere ir más a los personajes. En general, la obra, pues bueno, es entretenida, es graciosa, te lo harás de un tirón, tiene algún chiste que me ha hecho gracia, pero yo creo que se queda más en la anécdota. Es un cómic que te comprarías, pues bueno, quizá para completar la colección, o como algo gracioso. Hay que decir que el recopilatorio vale 11 euros, o sea, es bastante barato. Tiene algún toque, alguna cosa, pero es que realmente no deja de ser un chiste un poco alargado, lo que es el cómic en sí. Lo mejor quizás es el dibujo, la expresividad, algunos toques de humor, y sobre todo este personaje, este dop, que es tan atípico que ese aspirante a Angry Berman, que es que no... Es completamente surrealista, ¿no? Y, pues bueno, un cómic que si lo pillas por ahí, te gusta, le echas un vistazo y te hace gracia. Respecto a David Lafuerte, pues yo creo que sí que hace un trabajo bastante notable aquí en Marvel, y sí que consigue rediseñar algunos de los personajes, les da un toque, este lo ve, no es un poco distinto, algunos trajes también, y algunos personajes lo rediseña, y esos son bastante peculiares, el color es bastante saturado, hay algunos... Eso sí que es una cosa curiosa, entre un mundo y otro, entre un pasado y un futuro, tampoco te los distingue mucho, pero sí que hay unas partes que están mejor rotuladas que otras, que están mejor entintadas que otras, y bueno, pues entre otros cosas graciosas es saber qué coño te está diciendo, DOP, en este idioma súper secreto, que pondremos aquí, pues intentar traducirlo, aunque después se la aprende el idioma humano, ¿no? Pues, no deja de ser lo dicho, más que una anécdota, un chiste, con algunos toques graciosos, más cerca de Cartoon Network, que del mundo de Marvel, o... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!